bueno chavales y chavalas muy buenas bienvenidos a todos al canal train simulator classic y bueno vamos a hacer hoy un escenario ayer lo hicimos en el directo de ayer pero bueno hubo un poco relevilla una historia tuve que tabular y al tabular el juego se cerró cuando intentamos reanudar el guardado pues graseaba andaba como un descarrilado del tren bueno historias de tren simulator entonces este escenario nos lo había pedido que lo hiciéramos nuestro amigo gato que tenía ganas de que lo hiciera para ver ciertas dudas que tenía y bueno pues ayer me quedé con las ganas de acabarlo nos faltaba poco ayer pues hoy lo vamos a hacer vamos a ver si hoy no hay ningún inconveniente ningún problema si no se cierra el juego y a ver si será todo bien la máquina la de bbr 155 una máquina muy molona de colonia coble en la ruta verano despeja bueno perdón estaba es que estaba en donde no es en otro escenario viaje crítico a colonia la máquina la misma que hemos dicho la ruta la misma verano lluvia 8 y media de la mañana y nos dice que la capacidad del ferrocarril se queda bastante limitada en las horas puntas en este caso se le va a tocar seguir muy de cerca a otro tren de mercancías conduciendo un pesado tren de ardernach a la clasificación de col vale mercancías y vamos desde ardernach a la clasificación de col de colonia eiffeltor vale venga tenemos aquí como veis lo de reanudar no voy a reanudar porque daba un fallo así que nos vamos a comenzar y empezamos desde cero hay que salir muy rápido no podemos ahora detenernos en ver la máquina ni nada porque este escenario y aún así acumularemos retraso vale que ya lo comentamos en el directo que es una mierda el tema de los horarios en train simulator te meten muchos puntos en negativo pero bueno es lo que hay bueno aquí tenemos la máquina 155 las luces están encendidas hola maquinista el corte de vagones de mercancía está previsto que se lleve hasta colonia eiffeltor también es probable que deba solicitar permiso de rebase en algunas señales vale bueno pues nada tenemos sif activado y pzv activado en modo m por defecto vale activamos los limpias metemos el inversor hacia adelante vale y aflojamos el freno este es el dinámico vale aflojamos el freno de la composición y bueno si no me equivoco ya no tenemos ya ningún ningún freno vale así que vámonos bueno estamos viendo ya esa señal que indica 40 vale bueno no indica 40 pero verde y amarilla significa velocidad restringida 40 si tuviera una indicación de otra velocidad encima o algo pues aplicaríamos la velocidad que implicará la señal que está arriba pero como está apagada pues nada reconocemos ahora al pasar reconocemos la señal buenos días como veis tela de lluvioso de lluvioso Y ya está. Perdón. Estoy ahí hipnotizado con esas vistas. Y se me había ido la velocidad. ¿Vale? Que seguimos bajo 40. Ahí unas 185. Venga, ya tenemos 130. Vámonos. Chifa. Ahí tenemos 110. A partir de ahí. ¿Vale? ¿Vale? Señal avanzada en verde. Señal principal en verde. Todo en verde. Esa señal anterior que tenía un punto blanco significa que la señal siguiente está a una distancia más reducida de lo normal. ¿Vale? Está una... Normalmente está en curvas y cosas de estas. Bueno, tenemos que pasar por Namedi andén 2, en 2 kilómetros, ¿vale? No tenemos que detenernos. Solamente pasar. Vamos a fijaros el barco. Señal avanzada en verde. Vamos a fijaros el barco. Ahí tenemos doble aspecto. Principal y avanzada. Verde. Todo verde. De momento. Velocidad ya casi 80. 140 y ahora la señal. Yo con la composición esta que llevamos no voy a pasar, voy a intentar no pasar de 100. En el modo M, el PZB, la velocidad máxima es 125, ¿vale? Pero bueno, no vamos a apurar tanto porque después cuando nos toca reducir por alguna restricción o por algún imán, te las ves y te las deseas para reducir en los segundos que tienes que reducir a la velocidad. A 70 o a 45, dependiendo si vamos a modo normal o a modo restringido. Ahí viene otro compañero de frente. Servicio de pasajeros, creo. ¿Vale? Ah, no, no, mercante también. Mercante, mercante. Un poquito más cortito que el nuestro. Vale, aquí. Vamos ahora mismo ya a 99. Señales en verde. Tanto la avanzada como la principal. El CIFAR muy insistente. Cada muy poco segundo tenemos CIFAR. Todo verde. La siguiente... El siguiente paso es ir por Bad Brecsic. Por el Andén 1, 4 kilómetros 300. Bueno, voy a aflojar máquinas. Vamos a 110. Dije que no iba a pasar de 100 y ya estamos en 110. Ahí, quito la máquina. Todo en verde. Todo en verde. Entonces... Todo en verde. Todo en verde. Todo en verde. Todo en verde. bueno, el día está cerrado lo típico de Alemania vale, kilómetro 700 vale, todo verde de momento vale, vamos a pasar por este punto por Pamperice vale, 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 vale vale, avanzada en verde vamos a hacer un guardado vamos a ir haciendo guardado porque si nos pasa cualquier cosa cualquier que queramos revisar y aparte no tener que empezar de nuevo pues tenemos ahí el guardado ahí viene un compañero mucho tráfico de mercancía en esta ruta vale, veo allí amarillo vale vamos a ir metiendo creo que se ha puesto en verde no no, pero tenemos amarillo por allí el fondo vale, vamos a ir reduciendo aflojamos hay que estar precavido hay que estar precavido pantallas de proximidad a señal avanzada 3 2 1 y ahí tenemos la señal avanzada a ver, a ver, a ver sí, además creo que está en aviso de parada creo que está en aviso de parada la señal que tenemos allí adelante así que vamos a ir amarrando poco a poco vale vale, de momento esto la tenemos en aviso de parada vale ahí está la avanzada la señal avanzada la vamos a reconocer al pasar señal que tiene carácter amarillo hay que reconocerla imán de milercio vale modo normal por debajo de 70 pero como tenemos nos implica parada de momento puede ser que de aquí a allí cambie el aspecto pero nosotros nos preparamos para parar parece que ha cambiado la tenemos en amarillo en aviso de parada así que vamos a meter aunque tampoco vamos a meter mucha máquina porque mira, ya ha puesto en verde ya esa que indicaba parada se ha puesto en verde quiere decir que vía libre podemos subir potencia pero 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 aquí tenemos aviso de parada vale la vamos a reconocer al pasar la reconocemos quitamos toda la máquina cifa un poquito de agua bueno vamos a ver que tenemos allí vale señal principal en verde pero la de abajo avanzada indicando parada pues nada ese tren lo tenemos que llevar cerca y entonces pues nos va pasando todo esto vamos a reconocer la señal al pasar y mande mi dercio modo normal está parpadeando el 70 si parpadeara el 70 y el 85 sería modo restringido 45 pero como es modo normal 70 vale y estoy viendo allí rojo estoy viendo allí rojo lo ves rebase de señal denegado he pulsado por si acaso nos daban rebase había cambiado ha cambiado ha cambiado no 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 ha cambiado 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 hay veces que nos tenemos que detener ante ella, pedimos permiso y nos sale el rebase pero bueno, vamos a esperar a que estemos detenidos ante ella pero no creo, yo creo que es porque tenemos tráfico delante mira, imán de 500 Hz nos vamos a aproximar, mira, acaba de cambiar, metemos máquina vamos a ver los aspectos que tenemos ahí vale, tenemos velocidad restringida y la principal y la siguiente en aviso de parada velocidad restringida, pues nos ponemos a 40, aunque arriba había un 120, un 12, 120 pero bueno ahora cuando pasemos ahí la baliza, a ver si podemos liberar el imán de 500 Hz aparte tenemos que reconocer esos aspectos vale, ya hemos liberado el imán de 500 Hz, pero tenemos imán de 1000 Hz, ¿vale? imán de 1000 Hz, modo normal, por debajo de 70 y bueno, vamos bien, vamos a ver si nos desiviaran, congratulations Reconocemos el SIFA. Esta ruta no nos deja ni ver ni un poquito la máquina, pero podríamos ver un poco la máquina. Venga, vamos a hacer un guardadito. Vale, vamos a pasar por el siguiente punto de control, Remagen, y ya nos ha dicho el siguiente, Overwinter. Bueno, tenemos 25 muescas metidas ahora mismo en el regulador. Bueno, vamos en hora, que parezca mentira. Bueno, lo que estaba comentando antes, esta máquina, pues bueno, aquí tenemos el power selector, el freno eléctrico. Aquí el regulador, inversor. Esto es el reconocimiento del SIFA. ¿Vale? Señales verdes, avanzadas. ¿Vale? Y bueno, aquí tenemos para hablar con controlador, la calefacción, luz de los instrumentos. ¿Vale? Luz de la cabina. ¿Vale? A ver, que no me quiero despistar mucho. Eh... Batería. Pantógrafo y el disyuntor. Aquí están los reconocimientos, fin y anulación del PZB. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Arena. Motor de tracción. A ver esto... Train Hating, luces. Ahí, mira, ahí va un compi. Vale, ahí tenemos 100. Límite de velocidad, 100. Aviso de límite de velocidad, eh. Aviso, aviso de límite. Bueno, pues son todos los botones freno de emergencia. ¿Vale? Son todas las cositas que trae esta máquina. El limpio está aquí en este lado, ¿vale? Limpia. Y la velocidad es limpia. Y aquí, bueno, los diferentes frenos. La llave de freno. ¿Vale? El freno del tren. El freno directo. El dinámico. Esta palanca. ¿Vale? Vamos bajando. Que tenemos 100. Chifa. Nuestro siguiente punto de control. Overwinder. Andén 2. ¿Vale? Estamos aproximándonos. No queda un kilómetro. Vamos a pasar en hora. Estupendo. Verde avanzada. Verde principal. Las dos señales. Eso nos da tranquilidad porque sabemos que la siguiente señal va a estar en verde. ¿Vale? Otra cosa ya es lo que tenga la siguiente señal en la avanzada abajo. Cifa. No me gusta mucho ponerme así en la vista exterior. Lo primero que no escucha es la alarma del Cifa. Lo que pasa es que yo le voy dando al botón. Mira. Nos han dado los 125 puntos por pasar en hora. Nuestro siguiente punto de control. Network. 5 kilómetros. Pantalla. Pantalla de proximidad. A señal avanzada. Valle. Verde. Y. Valle. Seguro. Seguro. 6. 8. 7. Verde por ahí delante también Cuidado que vamos a 99 Quito toda la máquina Vamos por inercia Bueno y parece que tenemos ya Aviso de parada Reconocemos Reconocemos imán de 1000 Hz Tenemos que bajar a modo normal Tenemos que bajar de 70 Vale Ha cambiado El aspecto la tenemos ahora en verde Y aviso de parada en la siguiente Así que Es que van cambiando Tenemos aviso de parada pero El tren que va adelante se va moviendo también Y entonces va cambiando los aspectos Pero no nos podemos confiar Porque esta señal no la podíamos haber encontrado en rojo Mira ahora mismo ha cambiado de amarillo a rojo El aviso de parada se ha convertido en verde Vale así que Que implica esto Pues que podemos meter máquina Porque tenemos verde la principal Y verde la avanzada Vale Tenemos margen Metemos máquina Volvemos a recuperar Libero el imán De 1000 Hz Ya se había apagado Lo libero Porque el 70 Seguía parpadeando Vale Sigue como activo Aunque el imán ya no está Pero a efectos De cumplir Debemos de seguir cumpliendo Hasta que lo liberas La tecla fin Libera Vale Mira ahí al fondo Veo amarillo Aviso de parada Vale Así que no nos vamos a embalar mucho Vamos a quedarnos más o menos A esta velocidad de 60 Vale Mantenemos ahí A relentir IFA Vamos a pasar Nuestro punto de control En 300 metros Network WEG Día 2 Preparados para reconocer Esa señal Ahora Ahí ya tenemos Aviso de parada Imán de 1000 Hz Probamos No nos deja Rebase No nos da rebase Ahí la vemos La tenemos en rojo Mira acaba de cambiar Vale Venga Acaba de cambiar Pues nada Metemos potencia Aunque seguimos teniendo abajo El aviso de parada La tenemos en rojo La principal ha cambiado a verde Pero tenemos aviso de parada En la siguiente Me mola Estos escenarios Me encantan Acabo de liberar Acabo de liberar Mira Verde y verde ya Todos los aspectos en verde Vámonos ¿Vale? Todos los aspectos en verde Pues tiramos Ya Hacemos un guardadito Vamos a ver el aspecto Vamos a ver el aspecto Lo que marca aquello Lo que marca aquello Vale Está en verde Vale Velocidad restringida La señal avanzada La verde está en principal Así que Ahora que ha pasado Atachan Y batir Encesión Cero No sé lo que ha querido Lo que ha pasado Ahí vamos Bueno Ah puede ser Ah Ya sé lo que ha pasado Que no la he reconocido Tenía que haberla reconocido Al pasar ¿Vale? Bueno No pasa nada No pasa nada Salimos de aquí Ahora Quitando que nos va a producir Un poquito de retraso ¿Vale? Venga Reducimos la Aquí el regulador A cero Ya lo tenemos a cero Eso es el aviso Que nos había salido ¿Vale? Venga El inversor está bien Vamos metiendo Pues ahora Ha sido reseteado Vale Y ya nos dice Que podemos circular No había reconocido Perdón Hay que reconocer La señal ¿Vale? Bueno No está mal Porque así vemos Cómo salimos De la parada de emergencia Se resetea el regulador A cero Y punto Para adelante Estamos en modo restringido Ahora mismo ¿Vale? No estamos en modo normal Está parpadeando El 70 Y el 85 Quiere decir Modo restringido 45 45 kilómetros Ahora ¿Vale? Los frenos Están todos aflojados Son fallitos Que suelen pasar ¿Vale? Todas las señales anteriores Las hemos reconocido Pero esa No la habíamos reconocido En cuanto pasan 4 segundos Te tira el freno de emergencia Recordar Todas las señales Que veáis Con aspecto amarillo Que implica aspecto amarillo Hay que reconocerlas ¿Vale? Y las señales Por debajo de 100 De velocidad Los avisos de límite De velocidad Por debajo de 100 También hay que reconocerlo El cifra Por supuesto Hay que reconocerlo Esto ya nos va a implicar Un poquito de retraso Pero si nos fijamos En el horario Nos dice que vamos a llegar Como con 10 minutos Es que está mal Es que está mal El escenario Porque ahora mismo Tendríamos ya que estar En el otro lado Y nosotros hasta aquí Hemos llegado Y vamos en hora Y ahora de momento Nos ha metido Como que vamos con 7-8 minutos de retraso Así que Tiene un fallo en el horario Tiene un fallo en el escenario En el horario Como siempre Vale 50 ¿Vale? Tenemos ahí Señal de velocidad Principal Restringida Pero como tenemos El 5 Reconocemos 50 ¿Vale? Otra vez ¿Por qué? Si la ha reconocido Frenos de emergencia No ha reconocido La señal avanzada ¿Cómo que no la ha reconocido? ¿Está con 10? La he reconocido Hombre Si lo he dicho además Y le he dado la tecla Vamos Me quedo Alucinado Vamos Me quedo alucinado Vamos Vamos Además Es que lo he dicho Vamos Estas cosas me dan coraje Porque mira Antes lo he reconocido Porque vale Bueno Lo he reconocido Antes He dicho No le he dado la señal Es lo que ha pasado Pero esta vez ¿Qué le he dado? Bueno ¿A qué nos vamos a cabrear? Si estamos acostumbrados A estos detalles Por lo bien que íbamos Vale Estoy viendo allí La siguiente Parece que está en rojo La siguiente ¿No? Estoy viendo allí Un rojo Pero estoy pidiendo permiso Y no me dan Bueno Antes de nada Vamos a hacer un guardado Por si acaso Porque como está la cosa Tan Aresifa Ah vale No Nos ha cambiado de vía Entonces no tenemos Nada que ver Con ese rojo Que teníamos ahí No podemos Pasar de 45 Porque si os fijáis Aquí Tenemos 70 85 Propadeando Imán de milersio Iluminado Modo restringido 45 Estoy la va a liberar Por si acaso Vale Ya tenemos allí La señal principal En velocidad restringida 40 Al no haber otra cosa Es 40 Y la señal avanzada En verde Vale Parece que se va a normalizar Un poco la cosa Pero tenemos que Reconocer La señal al pasar Vale Me voy a poner Por debajo de 40 Voy a reconocer Voy a Reconocer Había escuchado el pitillo ¿No? Y moverse ahí la tecla Veremos a ver Espero que no Vale Vale Perfecto Vale Ya no tenemos El modo restringido Modo normal Modo Conducción normal No tenemos imán Ni tenemos nada ¿Vale? Y abajo Tenemos ahí Hemos dicho Velocidad restringida La señal principal Pero abajo Había un 50 Había bueno Había un 5 Velocidad 50 ¿Vale? Bueno un 5 o 50 No lo sé Porque hay que multiplicar Por 10 Pero bueno Implicaba 50 Si no tuviera Esa señal del 50 Pues 40 ¿Vale? Pero como había una señal Que indicaba A partir de ahí 50 Pues la señal que está arriba Principal Que indicaba Reducción de velocidad O Si Reducción de velocidad Que es Vas a pasar Vas a La velocidad restringida ¿Vale? Pues 50 Tenemos verde ahí Vamos Ya podemos Ya tenemos Nos va a meter Lo poco que teníamos Positivo Que tenemos 280 puntos Nos va a meter Pues 1000 O 1000 y pico O 2000 A saber Dios Lo que nos va a meter Cifra Vale El siguiente punto es Bon La estación de Bon Esta estación de Bon Creo que fue ayer Donde Donde hicimos el guardado Y tuvimos todo el problema Vale De momento Todo normal Desine De momento De momento Dos Todos Dos 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 Cifan Vale, verde Verde, verde, verde Que te quiero verde Todo verde de momento Avanzado y principal en verde Bueno, aquí tenéis un pequeño botón Que pone test De los leds Le dais Para comprobar que todas las luces Están correctas de los testigos Vale, que tenéis ahí El cuadro Le damos ahí A ver un momento que vea Bueno, allí ya tenemos amarillo Por allí al fondo Vale Así que Vamos a aflojar Esto es muchas veces anteponerse Vale, ahí Meto algo de freno Y ya la agujita poquito a poco Va a ir descendiendo Cifan Vamos a ver Vale, ahí tenemos ya las pantallas de proximidad Velocidad restringida Señal avanzada de velocidad Eh, restringida Si no tiene ningún número Nada asociado Pues Hay que tener en cuenta 40 La reconocemos al pasar Vale No nos pase lo de siempre Bueno, no nos ha pasado siempre Coño, nos ha pasado una vez Una la hemos reconocido Y ha fallado Pero Imán de milercio Modo normal No es restringido Por debajo de 70 Pero esa señal implicaba Eh, 40 Vale Vale, aflojamos Aunque ahí pone aviso De límite de velocidad de 100 Nosotros nos implica Es más restrictiva La señal que hemos pasado Vale Nos quedamos aquí cerca de los 40 Que puede ser ahora Pues que cuando lleguemos Tengamos velocidad restringida Sigamos teniendo verde y amarillo Pero hay una señal que implique Otra de velocidad diferente Vale Puede ser 60 50 Entra Lo que sea Pero bueno No nos vamos a adelantar Y ahora Ahora veremos Que nos indica O lo mismo Ha cambiado ya de aspecto Y está en verde Normal Vale Ya estamos viendo Tenemos Creo que va a tener Alguna señal encima Vale Pero no veo todavía Si está iluminado 60 Vale Veis un 6 Un 6 O un 8 Un 6 60 Bueno pues Yo he sido precavido Me he puesto a 40 Pero podemos poner 60 Vale De todas formas Tenemos una avanzada Tenemos una avanzada debajo Que implicaría 40 En la siguiente No sé Que haya otra Otra señal Que nos implique Otra velocidad Así Ah y no la he reconocido Farta de concentración Estoy charlando Vale Vale No la he reconocido Mía culpa Mía culpa ¿Vale? Fijaros Para que veáis Lo exigente Que es el El sistema Del PZB Para que veáis Lo exigente Que es el sistema Del PZB Hay que estar pendiente De todo Bueno Ahí vamos Muy despacito No la he reconocido Yo voy a decirle una cosa Hay gente Pues que los videos Tienen que salir Perfectos ¿Vale? Yo Otra persona Ahora mismo Haría un corte Cogería el último guardado Que hemos hecho Mete ahí El corte ¿Vale? Continúa ahí Edita luego el video Lo pone Hostia Que bueno No he fallado Yo No hago eso Lo siento Yo me gusta Que veáis los fallos En los videos Somos humanos Es un fallo Pues bueno Que te puede pasar A ti A cualquiera Hemos estado viendo Todo el recorrido Que tenemos que reconocer Las señales Ahora se me ha olvidado Pues nada No la he reconocido Pues frenos de emergencia Pero lo que quiero decir Que dejo los fallos Que mi video Está desde el principio Hasta el final No tiene cortes ¿Vale? No edito El video Yo ahora mismo Lo estoy grabando A la vez que estoy Haciéndolo aquí Con ustedes No es en directo Pero a la vez que estoy Y cuando acabe Cortaré Y punto pelota Le pongo una miniatura Delante Y punto pelota No edito Porque no tengo Tampoco tiempo Para dedicar Sé editar Pero no tengo tiempo Para ponerme A hacer un corte Pego aquí Tal tal Y luego renderizo Porque de esta forma No tengo ni que renderizar ¿Vale? Lo explico Para que lo Para que lo sepáis ¿Vale? Así que Algunos dirán Coño mira He fallado Tres veces Pues sí No fallo No pasa nada La teoría La sé Luego en la práctica Pues estoy aquí Charlando Estoy explicando Y pasa lo que pasa ¿Vale? Así que Cualquier sugerencia Cualquier cosa Pues me lo podéis dejar En los comentarios ¿Vale? Si estáis de acuerdo Si lo veis bien Pues no Antonio Es una mierda Que lo hagas así Deberías de editar Y tal Pues bueno Yo admito todo Desde el respeto Y la educación Admito todo ¿Vale? Ayer fuera aquí Aquí fue ayer Donde nos encontramos El rojo A ver Nos ha metido 4453 puntos De penalización ¿Vale? Por el retraso Me da igual Porque ya hemos visto Antes que había Como un fallo Ahí en el tema Del horario Porque No se puede ir Todo el escenario Bien de tiempo Y ahora Llegas a un punto Y te dice Que vas con 10 minutos De retraso Así que Pero bueno Yo sé que hemos acumulado Algo de retraso Por estas paradas De emergencia Que hemos tenido ¿Vale? Ahí estamos viendo Una señal Verde la avanzada La principal Eh 60 Porque tiene Rewind 6 ¿Vale? Pero muy importante Vamos a reconocer Chavales Que no se nos olvide Vamos a reconocer Reconocemos ¿Vale? Seify Reconocemos Doblemente reconocido ¿Eh? ¿Vale? Para que no nos pase Lo de antes Pero tenemos 60 Vamos a subir Ya un poquito La velocidad Sifra Señal avanzada En verde A ver Que me hallo Aquí un poquito Por delante Todo en verde La verdad que se ve Estupendo En Train Simulator Aunque no es la No son los gráficos De Train Simulator Pero yo que quiero Que os diga a mi Fijaros Los detalles Fijaros La clasificación Yo que quiero Que os diga a mi Me encanta A mi Me encanta Bueno ya Hemos dejado atrás La limitación De 60 Ir por Reusdorf Andén 2 ¿Cuántas estaciones Nos quedan? Bueno Reusdorf Shettenburg Kurk 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 Nos queda Un trozo Todavía Nos queda Un trocito Todavía Amin S Como verw John ulu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De momento lo tenemos todo verde, tranquilo. Solamente pendiente del SIFAN. Me encanta Alemania y me encanta el sistema de seguridad alemán. El PZB me encanta. A ver un momento. ¿Está en verde? Sí, todo verde. Vamos aquí. Buena ruta esta. Todo verde. Deciros que con el bajo el sistema PZB, M, mercancías ligeras, la velocidad máxima es 125. Hasta 125 podríamos ir. Vamos a hacer guardado. Ahora nos ha metido otros 4.000 puntos más. Ya tenemos 8.000 en negativo. Bueno, lo importante es disfrutar. Cuidado. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, vamos a llegar tela de retrasado Pero bueno No pasa nada Vale, pasamos por este punto Por Schetten El siguiente punto A 6 kilómetros Casi 7 kilómetros Casi 5 kilómetros Parece que el tren de delante se nos ha despegado Porque ya las señales las estamos encontrando todas abiertas Y ya estáis en el momento Y ya estáis en el momento Ya va lloviendo de que hemos salido Y ya estáis en el momento Y ya estáis en el momento Vamos a ver Vamos a ver que parece No, está todo verde Otro dos mil y pico Siguiendo Tema amarillo Ahí tenemos Ahí tenemos 100 Bueno, lo ponemos por debajo de 100 Ahí no la había reconocido Por un momento Por un momento me he quedado pensando si le había reconocido la señal ¿Vale? Sí, la habré reconocido Si no, nos hubiera acertado Y esta también la vamos a reconocer A ver, ¿cuánto? 100 Vale, estamos por debajo de 100 Sin problema Mucha velocidad para estos cambios Y ese cambio de aguja que hemos hecho ahí De cambio de vía Esto debiera hacerse a 45 O 40 O 60 Pero fácil El verde Vamos a pasar por el punto de control este De Hur, Cárcel, Shuren Bueno, fijaros, ¿eh? Fijaros Qué bonito todo, ¿eh? Ahí la clasificación de contenedores Estamos muy cerquita allá Ya veía ahí Las grúas ponen Colonia e Ifetor Ah, ¿qué ha pasado? ¿No he reconocido algo? Preno de emergencia Pues no haber reconocido la señal avanzada Se nos ha escapado una señal avanzada Pues ha sido mientras estábamos en la vista exterior Ha sido mientras estábamos en la vista exterior Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Por eso digo muchas veces Que hay que tener mucho cuidado En la vista exterior Mira que ya estamos acabando, ¿eh? Mira que ya estamos acabando, ¿eh? Ponemos a cero Vale, ya está reseteado Vale, ya está reseteado Y vámonos A entrar el motor Qué pena, ahí había una señal seguro No la hemos... No la hemos reconocido Sí, 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 sí Así que sí, sí, sí Vamos a ver este MAL Gracias por ver el video ¡Ay! Bueno, yo creo que ya nos van a parar por aquí en cualquier vía de esta de clasificación No he visto la señal de 20 Yo no he visto la señal de 20 en ningún lado lo hemos pasado a lo mejor Vale Venga despacito porque creo que por aquí nos va a parar, ¿vale? No, es que tenemos que parar aquí ya ¿Pero aquí va a parar aquí? Vale, sí, sí aquí, aquí Bueno, hemos pasado unos metrillos No lo ha validado Qué sitio para parar, ¿no? En realidad era un pelín ahí más atrás Vamos, de todas formas para acá no va a poder pasar nadie Un sitio raro Te quedes ahí o te quedes aquí un poquito más atrás Hemos pasado 20 metros Viene el show maquinista era un viaje complicado pero usted lo perseveró antes de desacoplar la mercancía Veamos qué tal lo hizo Vale, bueno Pues nada Como digo el escenario no pretendáis hacerlo en tiempo porque creo que no lo va a hacer nadie en tiempo Porque tiene un fallo ahí entre medio hay un fallo en el horario Así que no pretendáis El amigo gato que me pidió y me decía Antonio no logro hacerlo no sé cuánto Si él se refiere a que no logra hacerlo Bueno, él tenía algunos problemas con el PZB Pero si se refiere a que no lo puede hacer en tiempo no lo puede hacer No lo puede hacer porque ya digo que vas en tiempo durante toda la ruta y de pronto llegas a un punto y te dice que 10 minutos de retraso Ahí hay un fallo en el horario ¿Vale? Así que nada Pero bueno la ruta es muy buena Muy buena Muy buena Lo único eso que tenéis que concentraros para que no os pase como a mí que me he tenido dos o tres fallitos de por tema de de bueno como también estoy explicándolo en el vídeo pues no hemos reconocido y hemos tenido pues paraditas de emergencia De todas formas bueno mira nos han dado unas estrellitas punto no nos han dado porque nos han metido en negativo no sé cuánto ¿Vale? por el tema del horario pero bueno lo importante es disfrutar y cuando uno acaba el escenario saber que está satisfecho de haberlo hecho bien yo me considero que lo he hecho bien ¿Vale? Aunque ya ya hemos tenido esos fallitos pero bueno son fallos normales de distracciones o de lo que sea chavales nada despedirme y que cualquier cosita en el cajón de comentario ¿Vale? espero le voy a mandar de aquí un saludito a Gato que es el que me refirió este escenario y que me ha encantado ¿Vale? no lo he visto dificultoso tanta dificultad que marcaba ahí cuatro cuadrados de esos rojos no lo he visto tan dificultoso cualquier cosita sugerencia crítica lo que sea en el cajón de comentario ¿Vale? un abrazo a todos y que tengáis muy buen fin de semana venga un abracito chao